Yo soy presidente de la carrera de arte visuales, en este momento estamos imponiendo en nuestro último trabajo que es el color 3, que es la materia. Bueno, en este intentado que ya se tiene la cifra para buscar nuevas formas de expresarse a través de la dibujo y la pintura, aprendí que enfrentarme a los convencionalismos tenía que ser un hecho completamente relevante. En este momento estoy trabajando con la epidermis urbana, la parte superior de mi urbanidad, como parte de mi entorno. Estoy tomando la sombra como una especie de penumbra que tiene esa urbanidad, esa cosa que refleja, esa cosa que me da esa oscuridad y esa forma de estructura de las imágenes, sobre todo con las construcciones urbanas. Hago relaciones de paisajes a través de negros y verdes, con una línea de horizonte que bueno, que me da esa sensación de paisaje. Tomo la primeridad de cada color de la misma pintura, es decir, tomo el verde, tomo el negro, relacionando el asfalto y relacionando la naturaleza que vendría a ser un verde. También tomo diversidad de objetos que vienen desde la misma urbanidad y en mi entorno. Son objetos que trabajan, que vienen siendo utilizados por diferentes tipos de individuos que son los albañiles, los obreros. En este caso tomé dos mallas de ternido de arena y ternido de cemento para el frisado. Otra de las cosas que tiene mi obra es la materialidad. Tomo la materialidad y la forma de composición que tiene la obra. En este momento estoy observando cómo se compone y cómo la naturaleza y los problemas climáticos intervienen en mi obra, dejando una especie de registro. Mi obra va a partir de informalismo matérico, objetual, vivencial y relacional. Vivencial porque es una vivencia directa que tengo con los objetos. Relacional porque es la relación objeto, individuo y artista. Es decir, en este caso yo, los otros objetos vienen siendo parte de la misma urbanidad, la misma sociedad. Es decir, uno recibe de las bancas, de lugares donde nos sentamos, donde reposamos, un lugar para apretar, donde fue destruido, entonces tomo una especie de gínesis o síntesis para llegar a una especie de minimalismo al mismo tiempo. En el otro caso hay dos tipos de obras también que hacen relaciones a paisajes. En este momento tomo la sombra y tomo la experiencia que tiene la sombra sobre este epidermis. Hago una especie de reflejo, una especie de pantalla transparente para hacer la atracción de la sombra. El otro es un registro de paisajes, un registro de paisajes donde muestro una iniciación de un trabajo que viene, que es un trabajo encontrado, un trabajo donde presenta una diversidad de materias, se descompone por sí misma, no hubo la mano del artista, creo que hubo más la mano del obrero. Lo hago en la instalación, en los espacios urbanos porque de ahí sale la obra, creo que eso es lo importante. Y ahorita estoy también haciendo un trabajo con una especie de museografía, en espacios urbanos, donde dejo la obra en el lugar donde me la encuentro. En este caso pues va a ser retirada, porque este espacio es un espacio público donde es un espacio donde recibimos la educación, pero en los casos de las diferentes obras encontradas pues dejo la obra en el lugar.